En este punto está esto, en este hay que visitar lo otro, ¿sabes? Y ya está, y entre todos, pues hacemos un viaje entre todos. ¿Sabes? No que yo venga aquí y te diga, mira qué bonito ese monumento, mira que no. Que cuando lleguemos a la ciudad, diga yo, chicos, estamos en Salamanca, ¿qué hacemos? Y que empezáis a meter por Google todo, hostia, pues está el no sé qué del monumento del no sé qué, o el no sé dónde, el no sé qué, y ya entre todos nos vamos moviendo. ¿Entiendes? Eso es lo que a mí me gustaría hacer. ¿Sabes? No llegar yo y enseñarte la ciudad. Kenquesito, sed, chavales, marcho ya que me estoy quedando cao, un besazo guapa, roba ese, Robi llega sano y salvo, mañana hablamos, cara lanzando un beso, cara lanzando un beso. Omar Valencia, choco, sed, si vas Valencia yo seré tu tía. Ya, perfecto, Omar, escúchame, perfectísimo. Nos vamos a lo de las motos, a lo del ese. Hasta mañana, amigo Kenquesito, muchas gracias por estar aquí como cada día. Y Airon, muchas gracias por empezar a seguirme, tío. Y entonces, pues eso es lo que a mí me haría ilusión. El beque 4, sed, que descanses, amigo, que quesito. Que quesito, eh. ¿Sabes? Entonces, lo que me gustaría sería eso, que entre ya la comunidad, entre nosotros, cuando yo llegue a la ciudad... Airon, miel, maiden, sed, de nada. Ay, joder. Cuando lleguemos a la ciudad, ¿vale? El beque 4, sed, men, comí una M, jajaja. Estás comido una M, sí. ¿Sabes? Cuando llegamos a la ciudad, pues ya vosotros, como tenéis los ordenadores en manos, o los móviles, ¿vale? Pues ya llegamos allí y empezamos a ver cosas. Chicos, estamos en... en Almería. ¿Qué hay aquí en Almería? Y vosotros, pues, empezáis a mirar cosas. El monumento del no sé qué, el... Salen, no sé, descansa, buen quesito. Hasta mañana. La plaza del no sé qué, el no sé cuándo, ¿sabes? Y ya me hacéis de guía turístico vosotros. O sea, yo voy con vosotros, pero vosotros me vais diciendo... Eh, pon la calle no sé qué, en el GPS, que vamos a no sé dónde. Y pum, y nos vamos, y vemos lo que queremos nosotros. ¿Dónde comemos, chicos? Venga, vamos a buscar restaurantes. Vamos a esto. Y todos, hostales, todo, todo, chicos. Va a ser muy raro. Va a ser una cosa que no la ha hecho nadie, en verdad. Porque tú te puedes ir de ruta, te puedes ir de guía, pero tú no te dejas guiar por tu comunidad. Que es lo que yo haría. En plan, un hostal, chicos, ayudadme, un hostal. Y vosotros, a través de internet, vais buscando. Hostal no sé dónde, en la calle no sé qué. 30 euros, hostal no sé qué, tal, tal. ¿Sabes? Sería la caña, tío. Y es lo que yo te digo, es como que... Vamos juntos, y ya está. Y vosotros... Eh... Guiáis mi viaje. Bueno, son la caña, tío, son la caña. Eso ya te digo yo, en temano, que son la caña. Hombre, siempre que seáis mi comunidad, que me queráis y me respetáis, en sentido de que sé que me ayudáis, no me troleáis, ¿entiendes? Si me estuvierais troleando y puteándome, pues sería una puta mierda. Pero así, de amiguitos como somos, y en plan guay, perfecto. Me dejo guiar, pero fácil. El BK4 se da modiá y cohete la mezcladita que te queremos ver de llegar. Venga, déjame, que me estoy fumando el cigarrotito. Que tengo el culo cuadrado. Que llevo una hora montar la moto para venir de Villarrubia aquí. Una hora, tío. Increíble. Venga, vamos. El BK4 se ponte a cobrerte, el parque es hechazada. A ver qué es lo que ha dicho. A ver qué es lo que ha dicho.